Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada Un poco de miel, un poco de miel, basta El eclipse no fue parcial, y según nuestras miradas Te vi que llorabas, te vi que llorabas Te vi que llorabas Te vi que llorabas Te vi que llorabas Buscando descifrarnos No hay nada mejor, no hay nada mejor Que gracia Preparate Te vi que llorabas Te vi que llorabas Te vi que llorabas Te vi que llorabas